Y volvemos a hablar del asesinato de este gendarme, Julián Ibáñez, que estaba a punto de cumplir 24 años y fue asesinado justamente de un disparo en la cabeza en un intento de robo en el Jagüel. Y también impacta ese video que compartíamos previo a ese ataque donde se veía a los delincuentes ahí agarrando piedras y tirándoselas al parabrisas trasero de esa camioneta. Esto pasó minutos antes del intento de robo y del asesinato de este gendarme, Julián Ibáñez. Ahí vemos cómo esta banda protagonizada por jóvenes, la mayoría menores de edad, atacaba ahí ese vehículo. Pero volvemos al lugar con Carlos Ferrara. Gracias, Gabriela, Endreyer y Santa Marina. Este es el lugar donde terminaron matando a este gendarme. Pero el video del que hablabas es clave porque si bien hay otros videos en donde muestran a estos jóvenes tirándole piedras también a distintas viviendas, a vecinos, amenazándolos. Pero este es el video que veías y que compartías es clave para los investigadores porque muestra de qué forma venían estos jóvenes, estos delincuentes luego convertidos en asesinos cuando matan a este gendarme. Pero lo descontrolado que estaban. Obviamente los investigadores siguen trabajando en la zona porque intentan determinar de dónde venían, de una fiesta, de un boliche, de dónde es que venían. Porque claro, hay detenidos, pero hay una mujer que es la que aparece también en el video que está prófuga, todavía no está identificada, no está detenida. Por eso siguen trabajando aquí en este lugar haciendo rastrillajes, buscando a vecinos y testigos que puedan determinar y confirmar de dónde es esta chica. Porque hablamos de chicos, de delincuentes muy jóvenes, de 16, 17 años. El delincuente que termina muriendo también producto de este enfrentamiento tiene 16 años. Son muy jóvenes. El otro está internado, obviamente con la policía allí vigilándolo. Pero lo concreto es que estos delincuentes que atacaron, de pronto cuando estaba aquí el gendarme esperando a sus compañeros para que lo pasen a buscar, para prestar servicio a las 7 de la mañana, es donde fue sorprendido, atacado. Y ahí tuvo que extraer su arma reglamentaria para defenderse. Luego ha sido robado, se la roban y lo matan con su propia arma. Obviamente la conmoción aquí en el Jaúel, porque hablan vecinos de esta banda que venía atacando desde hace un tiempo a esta parte, que son conocidos, que son del barrio. Por eso hablan de una esquina muy, pero muy difícil para los vecinos. Porque tiene rápido acceso a poder escapar y huir de parte de los delincuentes. Es una avenida muy transitada que termina en Ezeiza y que es muy rápida. Muy rápida, tiene muy pocos semáforos, el único es este, donde estamos trabajando nosotros, en donde están las cámaras de seguridad, cámaras que seguramente vamos a poder observar en el transcurso del día y van a mostrar claramente cómo fue el ataque a este gendarme que termina asesinado de un tiro en la cabeza. Sí, Carlos, y esas cámaras que vos haces referencia seguramente van a ser muy importantes para poder identificar a estas personas, al igual que este video que estamos compartiendo de esos minutos previos al ataque, porque ahí se los puede ver con mucha claridad. Sobre todo la chica que va en primer lugar queda delante de la cámara, están todos con el rostro descubierto y se los puede ver de una manera muy clara, cómo atacan a esa camioneta y luego se van del lugar, pero sabemos que justamente los investigadores están analizando estas imágenes y buscando más imágenes también allí de cámaras de seguridad de la zona para poder identificarlos. Exactamente, por eso hablábamos de que la investigación sigue, si bien hay detenidos, ahí vos estamos buscando a esta chica, a esta chica de campera roja, que insisto, los vecinos dicen que son de la zona, que son vecinos de la zona, delincuentes que generalmente atacan sobre esta avenida de Santa Marina, por eso es que se sigue trabajando intensamente en este lugar, insisto, ya hay detenidos, un grupo, algunos de esos chicos ya están detenidos, pero resta esta mujer, esta chica de 16 años se estima que es parte de esta banda y que también fue cómplice del asesinato de este gendarme. La policía lo que intenta determinar y seguramente lo logre durante este día es identificarla, una vez que la identifiquen van a poder detenerla. Sí, ahí nos están diciendo, Carlos, información de último momento, que también está detenida a la joven, ya lograron identificarla, gracias justamente a estas imágenes, a los testigos, porque era una amiga del resto de la banda, pudieron identificarla y ya está detenida, es decir que están todos detenidos los integrantes de esta banda que atacó al gendarme. Esto acaba de ocurrir y justamente este video que seguimos compartiendo fue clave en esa identificación porque allí pueden verse claramente los rostros de cada uno de los integrantes de esa banda. Bueno, exactamente, entonces estos trabajos que estaba haciendo la policía de rastrillaje en esta zona han dado resultado positivo, por eso esta confirmación de la que hablaba Gabriela acerca de la detención de esta última joven. De esta manera se cerraría el círculo en cuanto a esta investigación del asesinato de este gendarme. Todas las personas que participaron del asesinato ya están detenidas. Esto está confirmado entonces. Sí, y entre ellos en varios menores de edad, como decíamos anteriormente, 15, 16, 17 años, todos muy chicos, pero como vemos con un grado de agresividad y de violencia realmente muy pero muy importante. Así comenzaban los hechos minutos antes del ataque al gendarme y después lo que termina con el asesinato de Julián Ibáñez con un disparo directamente en la cabeza. Esta imagen, la imagen de este chico del gendarme realmente conmueve, ¿no? Porque había llegado a Buenos Aires desde Formosa queriendo hacer carrera, ya había sido víctima de robos anteriores y lamentablemente este último resultó fatal. En el año 2019 que termina herido en un minuto de derechos. Exactamente, exactamente. Un joven que había venido hace solo dos años, desde el 2019, que era gendarme, llegó desde Formosa, vivía a tan solo nueve cuadras de aquí, vivía solo, su familia había quedado allá en Formosa. Y lo concreto es que antes también hablabas de que iba a cumplir años. Cumplía este viernes. Este viernes cumplía 24 años, los amigos y compañeros le iban a festejar el cumpleaños. ¿Por qué? Porque estaba solo. Entonces no tenía con quién festejarlo, por eso se estaba organizando una fiesta de parte de los mismos jóvenes que lo iban a pasar a buscar. ¿Para qué? Para ir a prestar servicio en Gendarmería Nacional Argentina. En lo concreto es que, insisto, mucha conmoción aquí en el barrio. Hay gente que lo conocía al gendarme porque lo veía caminar generalmente, diariamente por aquí, por esta zona, y también por la gente que realmente lo quería, sus compañeros, que obviamente le van a brindar un sentido homenaje. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.